Para saber cómo es la soledad Habrás de ver que a tu lado no está Que nunca a ti te dejaba pensar En dónde estaba el bien, en dónde la maldad La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que ella nunca ha de morir Nunca ha de morir Para observar cómo muere el amor Tú verás que también muere la paz Es que esa paz revivirá en su voz La flor te la dará Para cantarla igual Revivirá en su voz La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que ella nunca ha de morir Nunca ha de morir La soledad es un amigo que no ha de morir